En el marco de la operación Calef, adelantada por la policía en los diferentes municipios de Sucre, fueron capturados en medio de labores de patrullajes Luis Martínez Mejía y Elber Rangel Morales, quienes presuntamente hacen parte del Clan del Golfo. A estas dos personas les hallaron en su poder una pistola 9 milímetros, un proveedor y cinco cartuchos para la misma, dos granadas de fragmentación y dos celulares. Estas personas iban en una motocicleta, se acercaban a uno de nuestros puestos de control, pero la rápida reacción de nuestros hombres permitió que estas personas no pudieran utilizar la pistola y las dos granadas que tenían en su poder. En este momento estas personas fueron capturadas y están siendo puestas a disposición. Estas personas son oriundos de Nechí, Antioquia, y adicionalmente a esto estamos haciendo las verificaciones porque son las personas que también nos estaban molestando a los arroceros, a los ganaderos y a un cuerpo de docentes a través de las extorsiones que querían plantear en esta jurisdicción. Con esto damos un nuevo golpe a las estructuras de Clan del Golfo aquí en el departamento. Al parecer estos sujetos iban a atentar contra los uniformados de la policía en el municipio de Guaranda. Esa es la posibilidad inicial, pero nuestro personal está atento, ya nuestros dispositivos están pendientes para que cualquier intento de acercamiento con alguna condición o amenaza, pues sea rápidamente reducido como ocurrió en este evento. En lo corrido de este año la policía ha logrado la incautación de 200 armas de fuego, 5 granadas de fragmentación, y han sido capturadas 106 personas por el delito de tráfico, porte y fabricación de armas de fuego. La detención de estos dos hombres se registró en el corregimiento Las Pavas en el municipio de Guaranda. Telenoticias para estar bien informado.